Bueno, le dábamos a conocer acerca de un percance vial que ocurrió en la calzada de La Paz con dirección a la zona 18. Marvin García ya nos tiene más detalles acerca de la situación actual de este percance. Marvin, buenos días. Adelante. Buenos días, compañero, buenos días, amigos televidentes, información que tenemos. Y es que tal como se les había adelantado en torno a este accidente de tránsito que se ha registrado acá en el sector de la zona 5, prácticamente entre, se divide para poder llegar a Metro Norte. Hay congestionamiento en este sector, socorristas han llegado hasta este lugar. ¿De qué se trata? Hay una persona herida y una fallecida, plenamente ya identificada la víctima. De acuerdo a familiares quienes han llegado, esta persona se trata de un piloto de transporte pesado quien retornaba a su vivienda. Él fue identificado como Juan Alberto Urizar Álvarez. Así fue identificado por familiares quienes llegaron al lugar del impacto. Como pueden ustedes observar, esta persona venía de la ruta al Atlántico y que pretendía llegar a la colonia El Edén, zona 5, capitalina, en este sector donde nosotros nos encontramos en este momento que les llevamos esta información. Además de que las personas se detienen para poder observar sobre este impacto donde fallecieron estas dos personas que retornaban, de su trabajo, después de haber varios días, de haber salido de su hogar por llevar productos por el transporte pesado, retornaban y esto, accidente, como la lluvia ha caído en este sector, derraparon, no le agarraron el freno y se vino a empotrar a este poste, a esta malla que se encontraba acá y uno de los postes de cemento ha caído y topó, colisionó y esto, el impacto, le quitó la vida a uno de ellos. Como usted tal, lo lleva en su pantalla en este preciso momento. Y a pesar que los agentes de tránsito de la comuna capitalina tratan de agilizar porque hay personas que se detienen a tomar fotografías y el mal tiempo, la lluvia, eso hace más cansado, más detiene el tráfico en este sector tal como usted lo lleva en su pantalla en este momento y personas se quedan admiradas porque hemos tratado de observar que cuando circulan las personas en este lugar, pues derrapan algunos y aún frenan situación que pudo sucederle a la persona, a la víctima. Como repetimos, él retornaba, se trata de un piloto de transporte pesado y él regresaba, retornaba después de cuatro días de haber estado ausente en su hogar él retornaba a la zona 5, Colonia Ledén, para poder descansar unos días y posteriormente prepararse para continuar en el tráiler trabajando de acuerdo a lo informado por familiares quienes llegaron a este lugar. El Ministerio Público no ha llegado aún. Esto quiere decir de que podemos esperar varias horas de tráfico a raíz de este accidente de tránsito porque es únicamente un carril está funcionando que ha venido de esta la calzada La Paz hacia Metro Norte se ha utilizado sólo un carril y esto perjudica el tráfico. Tanto las personas que quieren utilizar la ruta al Atlántico por esta vía así como de retorno de la ruta al Atlántico hacia la calzada La Paz que quieren utilizar esta vía es muy difícil el acceso tal como usted lo lleva en su pantalla en este preciso momento de este accidente de tránsito que se ha registrado, una persona fallecida, una más trasladada a un centro asistencial por parte de los bomberos municipales quienes atendieron la emergencia en este lugar donde nosotros nos encontramos. La lluvia continúa y esto perjudica más al movimiento vehicular en este sector porque usted puede observar no sólo porque se detienen para observar el impacto sino también por la lluvia tienen que conducir despacio para evitar esta clase de accidentes como usted lo lleva en su pantalla. Como repito, de momento se encuentra únicamente la Policía Nacional Civil que ha coordonado el área, mientras que a la espera del Ministerio Público y los agentes de EMETRA tratan de agilizar, abrir el paso para que lleguen las unidades del Ministerio Público y se pueda iniciar con el acta de rigor para esta persona y trasladarla al INACIF y poder habilitar este segundo carril tomando en cuenta la hora pico que nos encontramos esto se registra un serio congestionamiento en este sector. Para las personas que quieren utilizar la ruta Atlántico pues lo tienen que utilizar para agarrar toda la calle Martí para llegar al centro histórico porque si lo quieren hacer por esta vía va a ser imposible y van a caer en un congestionamiento vehicular que de acuerdo a los agentes puede durar entre de tres a cuatro horas este tráfico mientras trabaja el Ministerio Público en este lugar del accidente de tránsito donde ha fallecido una persona y una más resulta herida. Luis Raimundo en cámara, yo soy Marvin García regresamos a Estudios Centrales. Marvin, nos gustaría saber si tienes tu conocimiento de cuánto ha impactado el tránsito vehicular en el lugar vemos las imágenes sumamente complicadas pero ¿se sabe hasta dónde llega esta fila de vehículos? Claro, y es que de acuerdo a los agentes de tránsito han manifestado de que las filas no sólo está afectando precisamente a personas que están viajando del centro histórico y utilizando la calzada de La Paz para poder llegar a Metro Norte o bien llegar a la ruta Atlántico sino también a personas que están ingresando. Acá, después de esta misma fila que ustedes observan no sólo la zona 5 está afectando zona 4, zona 1 porque la mayoría hay que recordar que utilizan la sexta avenida para buscar este sector de la zona 5 y esto ha congestionado todo el tráfico en este sector de acuerdo al monitoreo que mantienen por parte de agentes de tránsito. Se puede hablar en lo que concierne a la zona 5, zona 4, zona 1 esto llega hasta esos sectores estamos hablando de un promedio hasta de 10 kilómetros de tráfico de acuerdo a expertos de tránsito quienes están acá en el lugar tratando de agilizar que los vehículos crucen rápidamente en este sector. Usted puede observar muy lento el tráfico en este punto y también en lo que corresponde a la ruta Atlántico para poder llegar a la calzada La Paz pues está el congestionamiento son varios kilómetros de tránsito en este sucar porque como usted lo puede observar acá en estas imágenes de mi compañero Luis Raimundo en este momento todos estos vehículos que usted lleva en su pantalla en este momento ellos vienen de la ruta al Atlántico utilizan esta vía para poder llegar a la zona 5 llegar rápidamente al centro histórico pero ha sido un poco difícil porque indican de acuerdo a el monitoreo que se mantienen las cámaras de EMETRA es de que todo de la ruta al Atlántico se puede observar largas filas de vehículos esto a raíz de este mismo accidente de tránsito porque la mayoría de personas utilizan esta vía alterna para poder agilizar y llegar al centro histórico por la zona 5 sin embargo se le hace el llamado a los automovilistas para tomar otra vía seguir en la ruta al Atlántico y llegar a la calle Martí para poder llegar al centro histórico de la capital porque son varios kilómetros de tráfico tanto de conductores de motocicletas vehículos particulares como usted lo puede observar y otras clases de transporte que a esta hora puede circular para poder llegar a su destino sin embargo muy complicada la situación a raíz de este accidente de tránsito donde ha fallecido una persona y otra más resulta herida estaremos a la expectativa cuando el Ministerio Público llegue hasta este lugar porque si el Ministerio Público no ha llegado no pueden iniciar para poder retirar el vehículo en este sector y habilitar el segundo carril y como podemos ver la hora aún es hora pico no se puede agilizar rápidamente el tráfico en este lugar y los agentes de Metra tratan la manera de indicarles a los automotrizistas que circulen rápidamente pero otro de los factores que perjudica es la lluvia que cae a esta hora en toda la metrópoli y esto hace de que el tráfico sea lento no sólo en este lugar del accidente sino en varias zonas de la ciudad capital y vías alternas donde están utilizando personas para poder llegar a su destino vuelvo con ustedes a Estudios Centrales Marvin García muchísimas gracias por este